Bueno, yo creo que se está evolucionando muy positivamente sobre el concepto, abandonando, digamos, la decisión que se apoya meramente en el precio y dejando de creer que comprar más barato es siempre comprar mejor, porque muchas veces se compra mejor aunque se pague un poco más, cuando se tienen en cuenta factores fundamentales de la sociedad como son las que refieren a las condiciones de vida en su conjunto, de todos los ciudadanos, y al mismo tiempo se tienen en cuenta problemas cuya importancia crece en el mundo, como son los ambientales, por ejemplo. Entonces surge la necesidad de incorporar la consideración de estos aspectos también, por supuesto sin dejar de considerar el tema precios, que siempre es muy importante, pero se trata de darle otro contenido al concepto de valor y saber que cuando se hace una compra pública es muy importante tener en cuenta no solo su impacto inmediato, sino su impacto a mediano y a largo plazo. La potencia del instrumento se percibe si solo se piensa que es el mayor, el Estado, comprador de bienes y servicios en el país, y esto ocurre en todos los países del mundo prácticamente. Así que es una herramienta potente que precisamente por su potencialidad puede enriquecer el efecto de las compras públicas como un instrumento importante de la política fiscal y la política económica en su conjunto. Cuando podamos empezar a practicar nuevos criterios con el asesoramiento del consejo que se ha creado en materia de compras públicas, vamos a poder empezar a hacer números y a tener estimaciones acerca de los efectos a lograr. Los principios en los que se basa el sistema de compras públicas del Uruguay no están en discusión. Y son precisamente los principios de apertura, transparencia y competitividad. Eso hay que mantenerlo. Para decirlo de otra manera, el examen más profundo de los efectos de una compra pública no puede transformarse en una dificultad para ser abiertos, competitivos y transparentes. Tenemos que tener las dos cosas, apertura, transparencia, competitividad y un examen cualitativo, social y ambiental más importante de las compras que se hacen.